Muy agradecer, muy bien hermano, a todo el apoyo de todos ustedes Dejad de la arena del sur, de raza por ese gran apoyo, con Karen Rick Patrocinadores, y en mi sobrevivientes, aquí está conmigo también Rala, ahí que suele que escucharla, porque ahí está la puerta, con toda la música de la calle Y a todos, todas las saludaciones, nos hablan de nuevo, pases a las mismas esposas de su cumpleaños Gracias, frente de esta melodía, pasa que sigue esta música manitana Mi compadre, señora Concha de Calma Mi compadre, señora Concha de Calma Con ese tiempo que yo recibí con su telebuena, a todos ustedes, a los que se la siga pasando mejor Lo ha sido bonito, ya que se me reja, mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre, mi compadre Todo bueno de hoy en día, gracias a todos los que me dijeron Soy el favorito, señora Concha de Calma A la bomba, 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 a la bomba Vamos, ¿ aquí deben? ¡Fue un salto! ¡Gracias! 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 Te juro, mi vida no me lo hace que te quieres Y ya estoy en un lugar de hoy Me voy a volver De ti te enviaré un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!